El ejido La Barranca se localiza en el municipio de Pinal de Amoles, uno de los cinco municipios que conforma la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda del estado de Querétaro, integrado por 48 ejidatarios con una superficie de 3,423 hectáreas, de las cuales 1,114 se encuentran bajo manejo forestal. La Comisión Nacional Forestal, en su programa Desarrollo Forestal Sustentable, otorgó apoyos del componente 1, manejo forestal comunitario y cadenas de valor, en específico las actividades de Seminario de Comunidad a Comunidad, Brigada Forestal Comunitaria, prácticas en predios con producción maderable, auditoría técnica preventiva y constitución legal de la empresa. En su aprovechamiento forestal maderable, cuentan con un volumen autorizado de 58,453 metros cúbicos, volumen total árbol, de los cuales 43% corresponde a madera de encino distribuido en seis áreas de corte, lo que les ha permitido realizar un manejo sustentable de sus recursos forestales y la generación de empleos en la ejecución de su apoyo. Estas actividades permitieron fortalecer la planeación integral en su territorio, el cultivo del bosque, su conservación, el incremento de su producción y productividad. Asimismo, las actividades que fomentan el desarrollo y bienestar fueron empleadas en mejoras a la Casa Ejidal, centro importante para llevar a cabo sus asambleas. Las actividades que realizamos fueron el aclareo en los bosques y le dimos mantenimiento a las brechas cortafuegos, monitoreo de fauna y monitoreo de plagas, recorridos de vigilancia. Este apoyo ayudó al ejido a cumplir con las condicionantes del programa de manejo, a la prevención de plagas, prevención de incendios y conocer más la biodiversidad que hay en nuestro ejido. Y a nosotros como mujeres nos ayudó a autoemplearnos por seis meses, aprendimos a usar la cámara trampa, el GPS, a conocer más elegido. También aprendimos a medir las distancias entre los árboles, saber seleccionarlos, tratar de mejorar la calidad del bosque que tenemos. Te invitamos a participar en el programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable e implementar en tu núcleo agrario acciones que permitan fortalecer la gobernanza, el desarrollo de capacidades sociales, técnicas y culturales, así como la ordenación, cultivo, aprovechamiento y certificación de los recursos forestales maderables y no maderables. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México